Es un placer como siempre saludarte. ¿Cómo saber si él, tu ex pareja, todavía te ama? Es el tema de hoy. Hablemos de ello. Entonces te preguntas si tu ex todavía siente algo por ti o no. Bueno, para empezar, te voy a dar lo que quieres. Aquí tienes algunas señales definitivas de que tu ex todavía te ama. 1. Muestra emociones fuertes sobre ti. Es decir, se enfada cuando habla de ti. 2. Se vuelve frío y caliente contigo. A veces llama y envía mensajes de texto todo el tiempo y otras veces te ignora. 3. Te envía mensajes de texto borracho y te llama cuando está borracho. 4. Se desvive para intentar ponerte celosa. Ahora, lo más probable es que si estás buscando señales de que tu ex todavía siente algo por ti, entonces quieres que él todavía sienta algo por ti. Porque tú todavía sientes algo por él. Así que estás buscando microanalizar todo lo que hace para tratar de descubrir cómo se siente realmente. Bueno, aquí están las buenas noticias. Es realmente simple encontrar la respuesta. Si estás mostrando algunos de los comportamientos enumerados anteriormente, entonces todavía siente algo por ti. Pero aquí están las malas noticias también. Obsesionarte con las señales que muestra no te ayudará a recuperarlo. De hecho, en realidad lo ahuyentará. Pero ¿por qué lo ahuyentarás? Te preguntas. Si estás obsesionada con él, estás jugando directamente en sus manos. Date cuenta. Cuando muestra a cualquiera de los comportamientos anteriores, todo lo que realmente quiere es una cosa. Tu atención. Si le prestas esa atención, reforzarás su comportamiento y harás que siga comportándose mal. Además, le haces saber que aún no lo superas y que puede acudir a ti en busca de atención y validación cuando lo desee. Aquí está la verdad. La forma en que los hombres lidian con las rupturas es la misma que la forma en que las mujeres lidian con las rupturas. Es complicado. Por un periodo de tiempo después de la ruptura, por supuesto que tu ex aún sentirá algo por ti. Especialmente justo después. Sería extraño si no lo hiciera, ¿verdad? No solo te sacará de su mente y no te saca de su mente incluso. Al igual que tú no lo sacaste de la tuya. Pero si lo que quieres es que vuelva a tu vida y tener una relación, lo mejor que puedes hacer es dejarlo ir. Sé que suena como una paradoja, pero en realidad es muy simple. Si le das lo que quiere ir de ti, es decir, tu atención, mientras están separados, no tendrás ninguna razón ni motivación para volver a estar contigo. Obtendrás la atención que deseas sin tener una relación contigo, por lo que no tendrás ningún incentivo para cambiar la situación. Sin embargo, si no le das la atención que anhela, que desea, lo obligarás a confrontar sus propios sentimientos. Y luego, si quiere que lo cuides, tendrá que tratar de volver a estar contigo. Hay otro beneficio de seguir adelante con tus cosas. Cuando lo haces, te das el espacio para seguir adelante con tu vida y redescubrir las cosas que te hacen feliz cuando estás sola. Tienes el tiempo y el espacio para irte a las cosas que te hacen feliz. Para buscar esas cosas que te hacen feliz, la forma más poderosa de volverte más atractiva para los hombres es vivir tu vida de una manera que te haga sentir feliz y realizada. Así que retoma pasatiempos que quizás dejaste en el camino. Ve al gimnasio y canaliza la energía de la ruptura en un entrenamiento. Trata de ver amigos que quizás no hayas visto en un tiempo. Al mismo tiempo, ten citas con los chicos que te interesen. Intenta sobre todo divertirte. Te sorprenderá lo fácil que se vuelve a alejarte de él. Y cuando él se dé cuenta de que no estás sentada en casa suspirando por su amor o por él o por sus recuerdos, sino que sales y vives tu vida, sabrá que tiene que mover el trasero y recuperarte o te perderá. Todas estas cosas te harán más atractiva para los hombres y le demostrará que es hora de que se aguanta o se calle e intente recuperarte o se arriesgue a perderte. Esa es la única forma de motivarlo realmente para que te recupere y es mucho más efectivo que jugar sus juegos. Así que ya sabes. Hemos llegado al final, pero sé que quieres recuperar a tu expareja, ¿verdad? Porque lo vale, porque has sentido que es el amor verdadero. Y no debes cometer errores en el proceso a pesar de estos consejos. Por ello mismo hemos creado una guía de inicio totalmente gratuita para que recuperes a tu expareja de la mejor forma y sin errores. En la descripción de este video tienes el acceso inmediato. Es un placer como siempre, cuídate mucho, si no te has suscrito al canal, debes hacerlo. Un abrazo y hasta muy pronto.